Música ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos y bienvenido a este nuevo ciclo de Humanidades TV en el canal de la Universidad de Chile pero también estamos en la radio de la Universidad de Chile y por supuesto en todas las plataformas de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, por cierto Nos metimos en un tema mayor ahora, bueno, así nos gusta Partimos con el golpe de Estado, los 50 años, seguimos con la pregunta por la democracia y ahora nos vamos a meter a conversar, o más bien el título de este ciclo es Hablemos de la Libertad Poquita cosa, vamos a ver cómo nos resulta este ciclo de programa y para partirlo hemos elegido mirarlo desde la perspectiva de la historia y para eso tenemos el gusto de compartir el programa de hoy con el doctor en Historia Vicedecano de nuestra Facultad, Ulises Cárcamo Ulises, bienvenido, muchas gracias Gracias Y un gusto por partir con este ¿Qué te parece a un tema menor, así como para... facilito? No, no es menor, o sea, es parte de un todo O sea, lo que tiene que ver efectivamente con el golpe de Estado es precisamente detrás o en el fondo es el producto de la libertad social que se comienza a dar en los años 50, ¿no? Que genera una masa ciudadana, una masa ciudadana que tiene conciencia de sus derechos y por lo tanto reclama sus derechos y ahí entramos básicamente en un conflicto Entonces, el tema de la libertad también se reordena después de la dictadura La libertad es básicamente un concepto en constante movimiento, permanente construcción Si nos metemos en buscar como el origen del sentido de la libertad en términos de la sociedad hay un origen filosófico que podemos irnos miles de años pero en el sentido de la sociedad, ¿dónde tú marcarías que el concepto de libertad la idea de libertad se materializa de alguna manera? Básicamente es una idea de carácter europea, eurocéntrica y que tiene que ver con dinámicas económicas que de una u otra manera comienzan a desarrollarse Pensemos, en algún momento se reconoce como un primer antecedente esto de la Carta Magna Libertum que pasa a ser casi un mito hoy día porque la Carta Magna que se firma entre el rey Juan y los nobles para evitar una sublevación en realidad es cosa que está recreada en esta idea de película de Robin Hood con Rosa Crowe Exactamente, estamos hablando del siglo XIII XIII, ¿no es cierto? 1200 y algo Pero esa Carta Magna que efectivamente fue firmada en donde se ponía límite al poder real y por lo tanto se otorgaba voz a los nobles por primera vez confeccionada por eclesiásticos tuvo solamente dos meses de duración o sea, fue firmada, fue derogada y los sublevados presos y se acabó Pero sin embargo, herencias de esa Carta Magna son una serie de conceptos que tienen que ver también algo muy emparentado con la libertad que es la justicia que es la idea del habeas corpus o sea, en el fondo que se te pruebe algo tú eres inocente hasta que de una u otra manera se pruebe la culpabilidad y si no hay cuerpo, no hay delito y hay una serie de prebendas que de una u otra manera aparecen ahí pero es como un primer antecedente de hecho hasta el día de hoy esa Carta Magna es idealmente así como también estas leyendas como Camelot, estas sociedades ideales idealmente es un primer avance de esto cuando se retoma efectivamente estas ideas de libertad o en germen, digamos es también en Inglaterra allá por el siglo XVI es la época de los Tudors, cierto, de Enrique VIII es la época que de una u otra manera empieza a... que está caracterizada por el periodo de reforma básicamente en la lucha contra la iglesia católica pero si uno mira efectivamente Inglaterra comienza a mejorar económicamente sobre todo en la época de Isabel I o sea, aumenta la productividad agrícola hay rotación efectivamente de cultivos aumenta la industria manufacturera aumenta la industria naval pero el mundo ya geopolíticamente está dividido y posesionado entonces aparece lo único que puede ser conquistado Oriente y aparece la compañía de Indias Orientales en ese sentido allá por el 1599 pero fíjate que no son empresas reales reales en el sentido de monárquicas sino que es una empresa de capital privado lo mismo que ocurre con la conquista de América también son empresas privadas las que vienen para acá sí, pero con mucha por así decirlo participación de la monarquía y de la legislación acá son concesiones prácticamente privadas entonces, ¿qué es lo que sucede? de una u otra manera el capital privado comienza a participar dentro de la vida económica paralelamente estamos teniendo una corriente ideológica, religiosa, ¿cierto? que es el puritanismo que comienza a desarrollarse también en Inglaterra con ideas, me refiero a la gran isla con ideas calvinistas la idea del pueblo de Dios y de la asamblea de Dios en el fondo, ¿quién determina cómo participa? la idea de que somos todos iguales y de una u otra manera, ¿cierto? somos libres de nuestro destino a partir de las decisiones comunitarias básicamente eso es lo que hay ¿por qué? porque no hay una sociedad jerarquizada sino hay una libre determinación de la comunidad en términos de su guía con conferirle poder y poder determinado que va cambiando en el tiempo de acuerdo a los dictámenes de la asamblea entonces, ese puritanismo que también está de la mano del desarrollo de las ciencias o sea, en el fondo no se contradice si al contrario tú tienes puritanos como Francis Bacon que es el que empieza a desarrollar métodos científicos se mete en varias áreas no hay una contradicción, digamos, real en esa corriente religiosa como sí ocurre en el catolicismo en respecto de la ciencia entonces, ciencia economía la política de una u otra manera va generando algunos actos de mayor involucramiento social y de mayor espacio de libertad cuando no se logra eso ¿qué tenemos? tenemos reacciones violentas como la de Oliver Cromwell que también es puritano que también establece una suerte de asamblea que es la idea republicana que él tiene en mente que en un comienzo no funciona bien hasta que se convierte en los protectores comienza de una u otra manera a generar esta idea de avance de que la gente tiene voz o sea, ahí aparece hasta el día de hoy la Cámara de los Comunes ¿ya? del vulgo de la gente cuando los puritanos se van de una u otra manera exiliados digamos al nuevo mundo en el largo plazo son los que de una u otra manera van a participar dentro del proceso de independencia de Estados Unidos conviviendo con la esclavitud al mismo tiempo es muy notable absolutamente porque esa es otra discusión haciendo determinar la naturaleza del hijo de Dios no me refiero a Cristo los que son hijos de Dios del ser humano como obra de Dios hijo de Dios claro entonces el tema de la conciencia tiene que ver yo no puedo esclavizar a un hijo de Dios obviamente que ese es un predicamento que va a estar en la guerra de secesión norteamericana pero vienen los predicamentos que también se ve cierto en la parte hispana sea si ya estaba esclavizado que voy a hacerlo ahora el cuento de la esclavitud tiene que ver con otra cosa la supresión de la esclavitud la conquista de la libertad también tiene que ver con la libertad económica es decir es coincidente hay una correlación entre el avance del capitalismo y la supresión de la esclavitud revestido todo esto de la dignidad del ser humano y todo lo que tú quieras ¿por qué? porque efectivamente el trabajo esclavo es mucho más caro y ralentiza mucho más la producción económica mientras que el trabajo por hora efectivamente te enajena la responsabilidad de por vida de este ser humano solamente pagas lo que tienes que pagar o sea es su trabajo no pagas su vida no pagas su familia no pagas su muerte ni su nacimiento pagas solamente su trabajo si no trabajas no pagas de alguna manera y perdona Ulises desde la ignorancia como que le le estás quitando nobleza la idea de libertad con esta lógica que al final termina siendo un factor más económico más de de provecho capitalista que esta idea de la soberanía propia no por supuesto o conviven ambas cosas conviven o sea en el fondo piensa tú que lo que pasa es que depende como concibamos la libertad perfecto es que ahí es donde queremos ir si efectivamente es un asunto pragmático y podemos hacerlo y difundirlo de esa manera no hay problema pensemos que por ejemplo esta situación de la democracia lo que se tocó en otros programas la democracia cuando Estados Unidos efectivamente adopta por ejemplo la idea de una democracia o el discurso democrático después de la guerra civil una cosa indefinida un concepto indeterminado porque el secretario Lincoln cierto cuando lee su proclama cierto dice que y define la democracia como el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo pero nadie sabe lo que es el pueblo porque tal como señalabas tú anteriormente cierto es un pueblo que tiene esclavos es un pueblo que tiene mujeres es un pueblo que tiene migrantes en definitiva quien decide no decide todo el pueblo entonces pero sin embargo se empieza a construir efectivamente la idea de una nación empiezan ideas en esa época del destino manifiesto de Estados Unidos cierto en términos de la misión que Dios le había dado siguiendo con esta tradición religiosa que tenían cierto para el mundo y aparece también la idea de cómo formar una nación y básicamente la educación entonces que es lo que sucede de hecho el desarrollo teórico de la educación en Estados Unidos es muy temprano lo mismo a suceder también en Alemania por otras razones cuando se genere este estado casi guarnición cierto después de la unificación alemana entonces si nosotros queremos algo necesitamos un individuo apto para la democracia un individuo que conozca sus derechos que haga uso de su libertad una libertad establecida para poder desarrollar esto ¿dónde lo aprende? lo aprende en la escuela bajo el precepto cierto de que todas las cosas se aprenden haciendo que es el principio básico de John Dewey de la escuela activa learning by doing y ahí una de las cosas que aparece y que después fue muy decidora digamos en Chile también como heredera de esa escuela activa es el consejo de curso en el fondo si uno ve las caricaturas de de la época ¿no? por ejemplo este programa televisión ¿no? pequeña casa en la pradera tú tenías la escuela y tenías los símbolos patrio la bandera que no tocaba el suelo cierto que representaba la nación y la discusión de asamblea volvamos a toda esta tradición en la iglesia que era bueno en ese momento era el establecimiento de como se dice multifacético ¿no? de multicacer que se daba ahí pero se hace en la asamblea ¿por qué? porque no podemos esperar que un individuo vaya a tener un rol en la sociedad si no lo ha practicado antes entonces el respeto por los demás ¿cierto? el uso de tu libertad que no atente con respecto a la libertad del otro se va practicando en la medida que vamos ejercitando y el profesor pasa a ser el moderador de aquello ¿la libertad es un ejercicio más bien colectivo comunitario absolutamente más que individual absolutamente por eso la libertad que estamos hablando básicamente es libertad política de hecho Cromwell en algún momento también plantea la diferencia ¿no? decía si yo si me dicen que voy a restringir la libertad de conciencia la libertad de creer en Dios la libertad de ir a misa están muy equivocados en ese plano nadie se puede físicamente involucrar lo que tenemos que hacer es cómo vivimos en sociedad y que nadie de otra manera usufructe del otro ¿ya? ¿qué es lo que pasa entonces con esta idea de la democracia? la democracia pasa a ser un juego activo la libertad pasa a ser un juego activo y la libertad queda representada simbólicamente en la bandera y en los símbolos patrios en la idea de nación de este estado nación decimonónico ¿ya? y que en la medida que se va enseñando símbolo patrio igual libertad igual democracia ¿cierto? igual familia igual mi modo de vida y eso es lo que constantemente en esta sociedad de masa en el siglo XX se va educando a la población a través del cine cuando los ejércitos cuando van a pelear van a pelear efectivamente por distintas causas pero el ejército estadounidense va a pelear por la libertad ¿y Marx? ¿qué pito toca en todo este cuento? Marx es bueno muy positivista ¿no? el gran aporte quizás de Marx es darle contenido social digamos a esto porque perdón Ulises te lo pregunto porque en algún periodo no menor la discusión sobre qué era la libertad pasaba por un par de visiones distintas de cómo se concebía la sociedad la verdadera sociedad libre y democrática nos decía el mundo inspirado en el marxismo era ese esto otro decía eso no es la libertad nosotros somos la libertad sí a propósito de Marx porque Marx también te dice que los conceptos están situados históricamente me explico el esclavo el esclavo en la época romana si queremos decir era una propiedad de una cosa el esclavo tenía conciencia de ser explotado no no tenía conciencia de ser explotado el obrero tiene conciencia de ser explotado sí ¿por qué el obrero sí y el esclavo no? ¿por qué? porque estamos en una sociedad liberal en una sociedad discursiva de derechos de obligaciones y en la medida que se comienza a emancipar este obrero empieza a adquirir cierto conocimiento de su entorno de su realidad se da cuenta de que ese discurso también lo afecta y que le dicen que tiene derecho entonces decide conquistarlo entonces de una otra manera pero sin proclamación de los derechos no hay lucha por esos derechos exacto o sea sin el discurso de los derechos yo no tengo derechos entonces ¿qué es lo que sucede? no es que estemos inventando el derecho sino que estamos reivindicando lo que se dice que somos de hecho sigamos con esta idea de la libertad y todo la libertad se va construyendo o sea cuando aparece en el siglo XVIII la monarquía constitucional en Inglaterra esto va a tener mucha importancia en el siglo XIX ya en una fase más imperial donde los destinos de Inglaterra los destinos del liberalismo decía la reina Victoria tienen que ver básicamente con el empresariado pero el empresariado no tiene y se resiste digamos la corona y los grandes intereses a darle participación en el parlamento y ahí aparece la ley de partidos políticos y lo que hoy día se entiende como partidos políticos pero en primera instancia en el fondo la representación de grupos a partir de una elección claramente determinada aparentemente visible ocultada por todos ¿cierto? y que permite una representación en el parlamento y eso de una u otra manera le da una mayor fortaleza al sistema político decimonónico inglés y hace que entremos por ejemplo de lleno en China donde sí se me van a respetar mis derechos como empresario como poseedor de los contratos y se me va a defender como tal hay una relación recíproca en el uso de la libertad te doy la libertad tú la usas y yo estoy obligado a defenderla pero el provecho de tu libertad también va al beneficio común entonces la libertad es una construcción política en ese sentido la otra lo individual lo interno la conciencia ya estamos en nuestro plano el tenor de la conversación acá es básicamente no, no estamos hablando de esa porque vamos a verlo desde planos distintos pero volvamos a esta lógica de libertad democracia que parece ser casi sinónimo para esta altura el avión dice que la libertad en el plano social uno dice democracia capacidad de elegir etcétera que la democracia es finalmente como es otra construcción súper compleja un caso de contradicción ahí por ejemplo también dentro europeo lo podemos ver en el caso irlandés ya que muy tempranamente o sea uno habla de los procesos de descolonización a mediados los 60 pero en el caso de Irlanda que siempre fue compleja Irlanda para Inglaterra a principios del siglo XX esa situación estalla estalla completamente Irlanda o los irlandeses o los grupos dirigentes irlandeses quieren efectivamente libertad libertad autonomía regirse por su propio destino instalan un gobierno hay una sublevación poco antes de cierto de la guerra durante la guerra sigue el conflicto hasta que llega en un acuerdo y el acuerdo final es la con la connivencia digamos de la corona es la autonomía de Irlanda pero sin embargo era eso lo que se quería o no fíjate que los propios irlandeses después entran en una guerra civil matan a sus propios dirigentes a los propios creadores del ejército republicano irlandés por traidores porque en realidad lo que querían era la libertad entonces la libertad ¿qué pasa a ser? la libertad es sinónimo de república la libertad es sinónimo de organización política de decisiones ¿qué pasa a ser esa libertad? fíjate depende y por eso mismo depende de cómo se conciba o sea cuando tenemos movimientos guerrilleros en América Latina también se hundea la bandera de la libertad por supuesto pero ojo uno dice oye la libertad ya está establecida en las constituciones respectivas porque te está sublevando las dictaduras normalmente te hablan de que están recuperando la libertad perdida o protegiendo o protegiendo bueno claro que esa es la otra entonces ¿cómo nos paramos frente al concepto finalmente Ulises? ¿cuál es a tu juicio la línea conductora desde los vestigios de la Carta Magna hace ¿cuántos? ¿9 siglos ya? del siglo XIII hasta ahora al XXI 8 claro 8 siglos todo lo que duró la ocupación mora en España claro o sea la libertad si uno quisiera la moraleja sigue siendo un ideal aspiracional pero donde de una u otra manera se topan con varios hitos ¿cierto? la capacidad de decisión de los grupos organizados el respetar las necesidades de una base social satisfacerlas de alguna manera y también fíjate que no es una petición me refiero no se está pidiendo que el monarca se satisfaga no se está pidiendo que el Estado es una exigencia es una exigencia de poder hacer de poder expresarse de poder liberarse como comunidad completa el tema que hoy día se manosea es cuando de una u otra manera se ha desintegrado la idea de comunidad si no hay comunidad tampoco va a haber esta libre decisión y la idea de libertad y este individualismo en el que estamos metidos incluso vía tecnología que bueno algunos te dicen no las tecnologías te permiten estar más comunicado uno que es más viejo tiende a pensar de que comunicarse de estar con otros físicamente incluso y no a través de mecanismos pero en fin el individualismo que se instala el salvarse solo el construirte a ti mismo este endoseamiento del emprendedor que es una palabra que oculta a otra ¿cómo lo ves en relación con este fenómeno de que de alguna manera libertad se ejerce en comunidad y no se ejerce en la soledad esa es otra libertad la libertad de ser uno mismo pero la libertad en la sociedad está en comunidad fíjate que esa misma situación que hoy día vemos la recoge Mussolini en la doctrina del fascismo o sea dice a ver el liberalismo ¿qué dice? el liberalismo nos dice que la sociedad es diversa el liberalismo nos dice que debemos respetar todas las opiniones el liberalismo nos dice que cada uno puede tener un libre emprendimiento y eso significa que cada uno tiene la posibilidad simplemente de sojuzgar al otro de dañar al otro etcétera ¿dónde queda el bienestar común? ¿quién garantiza eso? y ahí hace todo su discurso de apología del Estado y de que si estamos en una sola decisión deberíamos tener un solo partido y caemos en el totalitarismo o sea la fragmentación que es una fragmentación ¿no? más que una diversidad la fragmentación social es parte o es una condición que eventualmente puede ser aprovechada por el totalitarismo y que te genera una falsa noción de libertad porque en el fondo tú entregas libertad a cambio de satisfacción hoy día por ejemplo te dicen la delincuencia te iba a poner el punto que estamos viviéndolo ahora la delincuencia la violencia tú no puedes vivir así porque se atenta contra tu libertad tu libertad de tránsito tu libertad de expresión de poder habitar de poder desarrollarte ¿por qué tienes que colocarte rejas? alguien tiene que solucionar ese problema entonces yo estoy dispuesto incluso a sacrificar mi libertad o parte de mi libertad para que se me coaccione se me ponga en horario se me restrinja se me vigile se me establezca a través de dispositivos que tengan toda mi historia etcétera porque eso se supone hoy día estamos alegando hay gente que acaba de asesinar a un funcionario policial y dice y no tenemos ningún registro pero ¿cómo si la tecnología existe? ese fue un tema derivado de las torres gemelas cuando en Estados Unidos se propuso la idea de establecer cierto un registro de identidad para poder tener efectivamente todo el detalle de las personas de la historia de las personas después de las torres gemelas por motivo de seguridad nacional y fue un descalabro que no admitió generó mucha tensión y finalmente obviamente no fue aprobado oficialmente fíjate que para ir al estadio a los futboleros yo no sé si a ti te gusta el fútbol vamos a terminar que nos van a tomar la pupila y todo registro claro uno dice mira los desmanes y el ir al estadio es un desagrado no se puede entonces yo no tengo ningún problema en decir que soy donde vivo y que me identifiquen etc pero vaya que problema ¿no? vaya que problema donde estamos parados es así y volvemos al predicamento inicial si Dios te hizo libre te hace libre para buscar el bien o el mal si es que hay Dios claro pero esa es la premisa básica pero como dice el dólar ¿no? solo en Dios confiamos entonces de una otra manera la libertad como te digo es una idea aspiracional que lleva mucho tiempo lo mismo que la justicia lo mismo que el bien común que desde un punto de vista pragmático son indeterminados conceptuales y la indeterminación conceptual es lo que permite la flexibilidad cierto de tratamiento y el punto de unión y ambición de diversidad de lo que tú quieras o sea el bien común no el Estado garantiza ¿qué es el bien común? ¿ya? una de las cosas uno dice la libertad de expresión sí y también por ejemplo el derecho a propiedad la libertad de expresión está garantizada el periodista como tú puede expresarse libremente porque tiene conciencia de su rol social como un comunicador y eventualmente como educador pero si mi derecho a propiedad que también está garantizado por la Carta de Derechos Humanos hace que yo concentre los medios de producción y tú eres mi empleado hasta donde llega tu libertad de expresión hasta donde duran los programas y estamos contrariando la Declaración Universal de Derechos Humanos yo no soy luciferino te digo pero sí trato de ver la situación un poco más problemática de lo que es Ulises Cárcamo te queremos agradecer por supuesto todo este tiempo que le has destinado a este programa tú decías hasta donde dura la libertad de expresión hasta donde dura el programa se nos está acabando el programa ha sido un viaje muy atractivo el que hemos hecho por cierto sin agotar para nada este tema y por cierto que la idea de esta conversación y de este programa es hablar sobre la libertad no pretendemos resolver el punto ni pretendemos dejar establecidas las premisas de qué significa todo esto sino que simplemente meternos en este concepto indeterminado que tú decías y tratar de ver cómo navegamos ahí de eso se trata finalmente pensar un rato quisiera decirte una última palabra por favor quizás yo soy inconvencido esta es casi una declaración de principio esta aspiración solamente se va a concretar en la medida que podamos de una otra manera emancipar a este ser humano es decir si en la medida que los seres humanos no conquisten su libertad es decir su autonomía como decía Eric Fromm aunque le dé miedo ejercerla es imposible que generemos esta noción de comunidad libre porque la comunidad libre es una comunidad de seres libres y seres libres son autónomos pensantes por lo tanto ese otro tema de educación que en algún momento se podrá tratar y vamos a hablar de educación en unos capítulos sucesivos de este encuentro lo esperamos la próxima semana para seguir avanzando en esta idea de hablar sobre la libertad muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima semana Chau!